Colaboradoras cubanos de la Misión Cultura conmemoraron con su arte el nuevo aniversario del triunfo de enero de 1959. Ellos son un ejemplo de las transformaciones culturales vividas en la isla desde hace 55 años. El jefe de las misiones sociales cubanas en Venezuela, Víctor Gauté López, dijo que unos 45 mil colaboradores continuarán apoyando los proyectos socialistas venezolanos como expresión de la tradicional solidaridad de la Revolución Cubana con América Latina. La obra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, acompañada por el pensamiento y la visionaria experiencia de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, en su larga lucha en favor de los necesitados, nos impulsa a salir cada día a perfeccionar el trabajo. El instructor de arte Gerandi Caraballo expuso el compromiso de los jóvenes colaboradores cubanos con la Revolución Bolivariana. Contribuir conjuntamente con nuestros hermanos venezolanos a reducir a cero los niveles de extrema pobreza existentes. En la velada se presentaron los principales retos de las misiones sociales cubanas en esta nación para el 2014, entre ellos unir esfuerzos en el trabajo comunitario integrado como expresión del concepto barrio adentro y hacer del convenio integral Cuba-Venezuela un referente de los nuevos propósitos en materia de colaboración. Desde Caracas, José Pérez, Yurama Esposo y Alian Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cuba. Gracias.